¿Qué es vender en corto? Típicamente, cuando compramos una acción, lo hacemos esperando a que ésta suba su valor. Por ejemplo, la compras en 10, espera que suba 15 y ganas 5. ¿Pero sabías que existe una herramienta financiera en la cual puedes ganar dinero cuando una acción baja su precio? Este producto financiero se hizo archiconocido con la película The Big Short o La Gran Apuesta. Imagínate que tú crees que hay una burbuja alrededor de las acciones de NVIDIA y que crees que van a bajar de precio. En este momento las acciones deben estar más o menos como en 200 dólares. Entonces vas donde un broker y le dices que quieres vender en corto y le pides 10 acciones prestadas. Tú agarras esas 10 acciones, las vendes en el mercado y te depositan 2.000 dólares en tu cuenta. Esperas un mes y esas acciones bajan de precio a 150 dólares. Recuerda que tienes que devolverle las acciones a este broker. Entonces vas, compras las acciones por 1.500 dólares, le devuelves las acciones al broker y ¿con cuánto te quedas en tu cuenta? Con 500 dólares. Eso es vender en corto.